¿Quién soy yo? ¿Quién es uno? Uno es su historia. Los momentos que componen un relato, como si fueran fotos de un álbum. Pero si esto fuera una mentira, si hubiéramos empezado desde un punto de partida falso, ¿seguiríamos siendo los mismos? ¿Qué ocurre con el tiempo que uno pasó sin saber realmente quién era? ¿Se puede recuperar? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? clandestinos en todo el país. En Argentina, cerca de 500 chicos, en su mayoría recién nacidos, fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Sus padres fueron desaparecidos o asesinados. El plan estaba muy bien organizado para lograr encubrir esa empresa. Embarazos simulados, nacimientos y adopciones falsas, con la colaboración de médicos, enfermeras, jueces. El robo, el crimen perfecto. Nadie podría jamás demostrar la verdadera identidad de esos chicos. Pero los apropiadores genocidas no contaban con los avances de la ciencia, ni con la tenacidad de un grupo de mujeres en la búsqueda de la verdad. Nosotros teníamos otra vida. Cada una de las abuelas que componemos la institución teníamos un proyecto distinto. Estar con la familia, con los hijos. Verlos crecer, envejecer, disfrutar de los nietos. Y vino una dictadura, 24 de marzo del 76, que trajo un proyecto justamente de eliminar físicamente a todos los opositores. Justamente eran nuestros hijos los opositores. En esa soledad, cuando la hija no vino, no volvió, no llamó, empezamos a buscar, sin saber a dónde ir, a qué puerta golpear, puertas cerradas, sin respuestas, y nos fuimos encontrando. A mí, me aconsejó mi consuegra, Estela, no estés sola. Hay otras señoras como vos, en La Plata, que están buscando sus nietitos también. ¿Y dónde es el lugar simbólico que íbamos a encontrarnos? La Plaza de Mayo. Muchos otros lugares también. La confitería Las Violetas, donde simulabas. ¿Ya vos viajabas? Nosotros, las platenses, veníamos a Buenos Aires. Y este grupo fue creciendo, fueron pasando los años, y nosotros inventando. Ya dándonos cuenta de que los hijos no estaban vivos, íbamos a los cementerios, a reconocer tumbas, y que los nietitos se nos habían quedado entre ellos. ¿Cómo buscar a una persona que fue separada de su familia cuando era apenas un recién nacido, un bebé o un niño pequeño? ¿Cómo buscar si sus rastros fueron borrados? ¿Por dónde empezar? Y en el caso de encontrarlo, ¿cómo demostrar ante la justicia que se trataba del chico secuestrado y apropiado en cuestión? Un grupo de mujeres comenzó a hacerse todas estas preguntas en 1977, cuando entendieron que además de a sus hijos, tenían que buscar a sus nietos. Y en ese proceso, gracias a los datos aportados por testigos, también se enteraron de los partos clandestinos y de la apropiación de esos bebés nacidos en cautiverio. Al principio, lo esperamos al viento. Me lo van a traer, me van a llamar, me lo van a dejar en la puerta. Si, si no lo van a querer. No, 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 claro, claro. Entonces preparamos unos cuartos, hicimos algo de eso, un lugarcito, nos jubilamos, pero nada. Y después dijimos, bueno, ya van al jardín de infantes, vamos a observar. Nos escondíamos detrás de los árboles, mirando chiquitos. A veces alguna maestra nos habla. Dice, este chiquito tiene un comportamiento extraño, lo llevan, lo traen, es como prisionero. Y ahí estábamos. Y el parecido físico. Yo me acuerdo haber seguido a alguna señora que llevaba en brazos un chiquito porque la carita era igual a uno de mis hijos. Después le miré la cara a la mamá y eran idénticos. O sea, esa cosa absurda. Ir a la casa cuna a querer ver caritas de bebés cuando no sabemos ni a quién se parece. Jamás se nos pasó por la imaginación pensar que nunca nos iban a devolver o que íbamos a tardar años. Siempre corríamos como locas porque ya, ya, ya los teníamos que encontrar. Cuando nos dimos cuenta que pasaba el tiempo empezamos a pensar y si no los reconocemos y si entregan un chico que no es el nieto y te dan otro mil cosas que se nos pasaron por la cabeza y ahí empezamos a pensar qué otras maneras había para localizarlos. Entonces yo creo que si yo no recuerdo hoy por hoy, aquel momento, aquellos, o sea, o último momento de estar con mis padres o el primer momento que me separan de ellos si yo no los recuerdo es por una cuestión de intentos de salud mental que se autopropone en mi cabeza porque no no tengo memoria de ese momento. Si es un momento muy fuerte desde allá que en algún lugar mío sí tiene que estar registrado. Me presentan a mi familia y a partir de ahí que yo no trato en ningún momento de despegarme, en ningún momento quiero volver con la otra familia en ningún momento dudo de esto que me dicen. Creo que si puedo aceptar y tolerar eso es porque en realidad en algún momento, en algún lugar mío sí está esta otra parte. Mientras en Argentina el silencio era absoluto, afuera del país las abuelas eran escuchadas y apoyadas. En 1980 reciben la denuncia de una organización brasileña. Se trata de una nena que vive en Buenos Aires como si fuera la hija biológica del subcomisario de la policía bonaerense Rubén Lavallén. Yo en ese momento estaba con mi esposo internado que lo habían operado ese día cuando me avisan. Así que bueno, hablo con él y le digo que que bueno, que había aparecido Paula nuevamente y que yo iba a buscarla ahora hasta recuperarla y no y no volví a casa hasta que no volviese con ella. Hicimos de todo buscando a los chicos. Desde pararnos en un bar o en lo que hubiera cerca de una casa y quedarnos una tarde, de ir a comprar cosas en algún negocio yendo desde lejos por supuesto durante meses y meses disfrazarnos. Yo por ejemplo me disfrazé de enfermera y estuve en el hospital Durán. No me conoció nadie mirando si la familia que yo había citado o que el hospital había citado traían esa nena que yo esperaba ver o la suplantaban por otra. No me conoció nadie en el hospital ni los empleados ni la gente de abuelas ni los médicos de abuelas pero la nena que había llegado con su mamá y estaba sentada a unos 10 metros de donde yo estaba me miró, me miró y se fue caminando hasta donde yo estaba y me dijo ¿cómo te vas señora? porque me había visto pasar no sé cuántas semanas y días por su casa me reconoció disfrazada y todo. Justo enfrente de la casa de ella justamente había una verdulería y yo iba a comprar allí y bueno y después en el barrio compraba todas las otras cosas y me volvía para casa. Logré verla después fue a verla mi esposo también mi esposo sí se atrevió a hablar con ella un poco este porque qué sé yo él pudo yo no podía yo no podía en ese momento no había forma de de demostrar que era ella pero bueno presentamos fotos con los parecidos físicos familiares más o menos la historia que yo había logrado armar la partida de nacimiento de ella la denuncia de la desaparición en su momento o sea había una lista de cosas que fue cuando yo cumplí con todo eso fui y le dije a las abogadas bueno acá está todo lo que me pidieron yo ahora quiero verla frente a un juez no voy más a verla así escondida porque no no doleraba más el no poder acercarme y hablarle. siempre me llamó la atención la forma en que un bebé reconoce a su mamá ¿cómo lo hace? ¿qué es la mirada? ¿su olor? ¿el sonido de la voz? una madre puede reconocer a su hijo entre cientos pero cuando ella no está o pasan varios años de separación las fotos y los parecidos pueden servir para reconocer a una persona pero no para demostrar su identidad llegó un momento en que las abuelas se preguntaron ¿existe algo biológico que se transmite de padres a hijos? ¿un elemento constitutivo de la sangre que solo aparece en personas que pertenecen a la misma familia? y apareció un avisito en un diario que decía padre que no quiere reconocer la paternidad con un examen de sangre al papá y al presunto hijo la comparación dio que sí que es el padre y ahí se nos iluminó ¿cómo? la sangre establece el vínculo pero los papás no están y se hervirá la sangre de las abuelas y ahí empezamos a ir a Francia a España a Italia a ver los científicos que siempre respondieron que no incluso hasta a Uppsala fuimos a Suecia también y ahí siempre negativa negativo no no se puede no es posible en 1982 fuimos a Estados Unidos a Washington a la sociedad por el avance de la ciencia recomendada por una Argentina refugiada allá y ella nos llevó a este lugar hablamos con una persona Erick Stover que era una persona encargada tomó nota y dijo me voy a ocupar de Washington nos fuimos a Nueva York y ahí hablamos con Víctor Pinchazade un argentino genetista con una vida de exilio yo soy genetista y si bien no me dedico a la genética forense como tal pero conozco y conocía en esa época sobre el tema de la identificación y de primera instancia no me pareció que fuera un problema insoluble porque ya en ese momento se 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 practicaba la identificación de personas para establecer lazos de parentesco y filiación sobre todo para paternidad Víctor Pinchazade contactó a las abuelas con dos científicos especializados en genética Fred Allen director del Blood Center de New York y Mary Claire King una especialista en epidemiología genética de Berkeley ellos se pusieron a trabajar en las fórmulas estadístico-matemáticas para llegar al índice de abuelidad de abuelidad de abuelidad de abuelidad de abuelidad de abuelidad se produjo se hizo una 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 fórmula estadística probabilística que tuviera en consideración el hecho de que este de que no se podía no se podía hacer análisis a los padres de estos niños porque los padres estaban desaparecidos pero en los casos que estuvieran los cuatro abuelos aún cuando aún con tres abuelos y después con otras técnicas que aparecieron a posteriori este incluso con menos familiares este se podía probar relación de parentesco hasta que un día nos llamaron y nos dijeron que se acababa de hacer ya terminar todo el estudio y que era posible e infalible el resultado y me acuerdo que había un montón de científicos y yo dije vamos a hacer un simposio para todo el mundo que venga gente de todo el mundo porque esto es un descubrimiento muy grande se va a llamar el índice de abuelidad y vamos a hacer acá un simposio en tal fecha y yo le dije podremos venir pero señora me dijo si ustedes son las creadoras de esto por eso se llama el índice de abuelidad y al año siguiente en el 83 hubo un gran simposio en Nueva York de genetistas y antropólogos forenses de todo el mundo vinieron de Europa también y la respuesta fue sí se puede la sangre de ustedes sirve luego de tanta incertidumbre las abuelas de Plaza de Mayo habían llegado a una certeza era posible determinar la identidad de un chico apropiado a partir de la sangre de sus abuelos ahora el problema era dónde realizar esos análisis por cierto que no había muchos laboratorios que pudieran hacer estos análisis había algunos laboratorios privados que hacían la histocompatibilidad para trasplantes pero abuelas no querían saber nada con los laboratorios privados primero porque el más conocido en realidad estaba dirigido por alguien que era un perito de las fuerzas armadas en fin no daba confianza de objetividad para una cosa tan delicada como esta y finalmente bueno se optó por concentrar todos estos análisis en el laboratorio de inmunología del hospital Durán y entonces de alguna manera con todas estas conclusiones que iban sacando pudieron como empezar a acceder a la primera recuperación recuperación que fue en el 84 en el 84 fue la por primera vez restituida a una niña una nietita que se hizo a través de los exámenes inmunogenéticos sí en esa época este también era duro expresarle a los jueces el derecho y como como ellos lo asimilaban los jueces que parecía que era un divorcio como cuando se separan los papás que se disputan la niña o el niño y nosotros le querían derechos le querían adjudicar a los apropiadores derechos de visita entonces era absurdo como si ese hombre es un delincuente robó a una niña de los brazos de su mamá en un campo de concentración y le van a decir que tiene derecho a verla en diciembre de 1983 la argentina vive nuevamente en democracia los horrores de la dictadura salen a la luz y comienzan los reclamos de justicia pero también hay muchos sectores que se oponen a que se sepa la verdad el primer día hábil de la democracia las abuelas llevan el caso de Paula Eva Logares al juzgado habíamos logrado que la lleven a sacar sangre al Durán justo el día que la llevan a sacar de sangre ese día estaba bajando Marie Claire King del avión así que fue derechito para el hospital y bueno y ahí subimos enseguida que era que era Paula en 1984 el de Paula se convirtió en el primer caso de una nieta identificada y restituida a partir del análisis genético y bueno es el doctor Valesio quien en una de las salas me dice la situación me dice mi abuela que estaba buscando que yo estaba viendo con quienes yo vivía con mis padres me dice otra situación me presenta mi abuela entra mi abuela y ahí nos ponemos a charlar me dicen a ella que yo soy la mamá de su mamá y ella se enoja muchísimo y dice que no me conoce y yo le digo que bueno que ella sabía que no me conocía pero que yo la estuve buscando entonces ella me contesta que sus papás son que sus papás son sus papás entonces yo le digo que bueno que su mamá era mi hija y su papá era el esposo de mi hija y que esos señores ninguno de los dos era mi hijo por lo tanto yo no tenía nada que ver con eso ellos se quedaron con ella y que bueno que yo la estuve buscando todo este tiempo y que por fin la había encontrado fue duro para nosotros porque la duda era ¿estaremos haciendo bien? ¿qué va a pasar con esa criatura? ¿qué sufrimiento? entonces nosotros ese día no fuimos las dos yo era vicepresidenta en ese momento había otra presidenta que es una de las fundadoras y nos quedamos en la sede pero fueron psicólogos fueron abogados la abuela biológica y yo me acuerdo que yo me quedé casi llorando imaginándome esta criatura cuando la separaban de lo que ella creía que eran sus padres y seguimos discutiendo así un largo rato con mi nieta hasta que en un momento me enojo yo para adentro y digo bueno si si esta si esta cosa es mi nieta no va a poder conmigo entonces se me ocurrió preguntarle si ella se acordaba de cómo ella llamaba a sus papás me dijo no entonces le dije que Mónica le decía bien que a Mónica le salía el nombre pero a tu papá no podías tu papá se llamaba Claudio y no podías pronunciar entonces le decía a Scalio y ahí me repitió en la tercera vez lo dice con la voz como cuando era chiquita se larga a llorar y se queda dormida no fue un encuentro amoroso ni cariñoso pero para nada habíamos acordado toda la familia que se le iba a decir estrictamente la verdad a pesar de que a mí muchas veces en las abuelas me llamaron la atención porque era tan dura con ella y mi respuesta siempre fue la misma más dura fue la vida a ella la encapucharon a ella le sacaron sus papás a ella le cambiaron el nombre eso le pasó a ella mami con la ayuda de la genética las abuelas descubrieron algo que era impensado hasta entonces ahora el nuevo desafío era el perfeccionamiento del método científico para lograr un grado mayor de certeza y la búsqueda de una ley que convirtiera la recuperación de estos chicos en una cuestión de estado porque todavía quedaban más de 400 nietos a los cuales se les había borrado su pasado y robado su identidad la identidad algo que no era considerado un derecho en la legislación argentina de ese momento y esa era una nueva batalla que las abuelas de Plaza de Mayo tendrían que dar un nuevo desarrollo de lacollega y esa es la mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!